Tiene la misma culpa que te digo a mí ¿Por qué siempre tienen que estar tomando mis cosas, Lola? A ver, tú me pediste un suéter y fui a buscarlo y pues los vi Se los compré a Rosy, a pagos, son imitaciones ¿Imitaciones estos? Claro que no, son originales Aparte de cuándo usas zapatos tan provocantes Bueno, ¿cuál es el problema, Lola? De que me compré una vez en la vida unos zapatos, ¿eh? A ver, a ver, cálmate, aquí no hay ningún problema Mi amor, no puede ser, no podemos estar gastando en estas cosas ¿En qué quedamos? Dime, ¿en qué quedamos? No puede ser Mamá, esos zapatos son demasiado caros Lola, te voy a pedir de favor No le digas nada a tu papá ¿Sí? No le vuelvas a decir nada Es que ya viste cómo se puso, no, no te preocupes, esta no es tu culpa Pero no le digas nada Sí, sí Los voy a guardar y ya, que no se vuelva a hablar del tema Si no, ya me empieza a decir que por qué compro tantas cosas y eso, ¿no? Papá ¿Qué te dijo la tía Lisa? Papá, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás guardando tu ropa? Prepara las cosas de Benjamín, nos vamos a Valle de Blanco ¿Pero para qué? Porque tu tío Vicente sabe dónde está tu mamá ¿Y qué te hace pensar que nos está diciendo la verdad? ¡Porque nos mintió! ¡Me mintió a mí! ¡Le mintió a la policía! Y él sabe dónde está y lo voy a obligar a que me... Llegó Raquel Y quiere hablar contigo ¿Qué pasa? Nada, no pasa nada Tú prepara tus cosas que nos vamos a ver el tío Vicente Raquel, ¿qué haces aquí? Supongo que ya conoces a Lisa Sí, nos presentamos ya Vine a ver si tienes alguna novedad Mira Raquel, ahorita no puedo hablar de eso Estamos organizando todo para irnos a Valle de Bravo Vamos a llevar a Lisa y de paso vamos a investigar algunas cosas Vamos a buscar pistas ¿Pero pistas de qué? ¿Tienes pistas? Sí, 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 tengo bastantes pistas De hecho, hablé con Lisa Ya me dijo algunos datos que son importantes Mira En el pueblo vieron a Carolina con otro hombre Agarran tus cosas, ya nos vamos No, no, oye, no te puedes ir así, por favor Deja que eso lo arregle la policía, ¿sí? Mira que la policía no va a hacer nada Esto lo tengo que solucionar yo No, Santiago, no te puedes ir así Ven nada más cómo estás No te vayas No, esto lo tengo que hacer Santiago ¡Oigo! ¡Lola! ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Vicente, cálmate, por favor Nada más quiero que me digas todo lo que sabes de tu hermana, es todo ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me viste la cara? ¿Por qué le mentiste a todos? Vicente, ¿dónde está Carolina? ¡Contéstame! ¿Quieres saber dónde está Carolina? De búsquela al infierno Carolina está muerta Eso no es cierto, mi mamá no está muerta ¡Dico! No, Dico, cálmate Para mí lo está Tu madre murió como mi hermana el día que se puso del lado de Elisa Eso es lo que quise decir, hijo ¿Qué estás tomando o qué? ¿Estás consciente de lo que acabas de decir? ¿A ti qué te importa si estoy tomando o no? Estoy en mi casa y aquí hago lo que se me pega la gana, ¿cómo ves? ¡Papá! ¡Dónde está mi esposa! ¡Dónde está mi esposa! ¡Auéntame! ¡No me vuelvas a tocar! ¿Qué te pasa a ti? ¿Vienes aquí a acusarme a mí? ¿Acusarme a mí de qué? Yo soy el que te debería acusar a ti, imbécil ¿Qué le hiciste a mi hermana? ¿Qué le hiciste para que mi hermana escapara de ti? Carolina no escapó ¡Ah, no escapó! ¿Por qué está con otro hombre? Era una familia feliz Quedaba cátedra de matrimonio A no sé qué ¿Qué escondes, Santiago? ¿Qué le hiciste a mi hermana para que huyera con otro? ¿Eh? ¡No le hiciste nada! ¡No le hiciste nada! ¡Ya! ¡Déjalo! 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 No le hiciste nada Tío, por favor, dinos lo que sepas Tenemos que encontrar a mi mamá Por favor ¿Qué quieres? Quiero sacar a Damián de ese hospital Necesito que firmes la autorización Ahora me necesitas La cuestión es que el doctor pide que sea su mujer La que autorice el traslado Y como la tal Carolina sigue desaparecida Solo quedas tú Ojalá Y estuviera en otras condiciones, Miriam Para contestarte como te mereces Pero como soy prudente Lo único que te voy a decir es que Mi marido Mi marido No sale de ese hospital Para que lo cuiden otros Mi marido está muy bien cuidado ahí Y yo estoy siendo muy responsable con eso Yo estoy con él todo el día Quiero llevarlo a un mejor hospital Y más cerca de mi casa Bueno, no me importa Donde te lo quieras llevar Mi marido No sale de ese hospital No lo autorizo, Miriam ¿Qué está pasando? ¿Escuchaste a tu madre? No le importa el bienestar de tu papá Se niega a que me lo lleve A un mejor hospital Y más cerca de mi casa No, perdóname ¿Me lo puedes meter a mi hija en esto? ¡Sí la meto! ¡No, no, no! ¡Sí la meto! Para que abra los ojos Para que sepa lo poco que te importa, Damián Que los niños nos esperen adentro de la casa Quiero hablar contigo solos No Yo me quedo aquí No, papá No te voy a dejar Mico Llévate tus hermanos a la casa, por favor Lola Por favor Hola Vamos Vamos, Lola Quiero hablar con su tío, por favor Ahora sí soy el tío Sí, ahora es el tío Ah, un año dándome la espalda Ahora sí soy el tío Muy bien ¿No le ha costado aquí? No, Nico Está todo sucio Prefiero cargarlo Ya te puedes dejar de tonterías, por favor Y me puedes ayudar en esto Necesito saber dónde está tu hermana, Vicente ¿Dónde está? ¿A ti no te importa o qué? No La verdad no me importa lo que le haya pasado a Carolina No me importa lo que le pase A ti nunca te ha importado nada No, ahí sí te equivocas No, nunca te ha importado Escúchame Carolina es lo que más me importaba en el mundo Pero ella decidió ponerse al lado de Elisa Y no solo eso Vino al pueblo Y me quitó la casa de mis padres ¿Tú crees que vivo en esta pocilca por gusto? ¿Por qué? ¿Me siento bien? Me quitó la casa de mis padres Tú, Carolina ¿Por qué Carolina va a hacer eso? ¿Por qué Carolina te va a quitar la casa? ¿Por qué Carolina lo va a hacer? Santiago Por lo que veo, tú tampoco la conoces De verdad Esa es la verdadera Carolina Esa es mi hermana La víbora que envuelve a todo el mundo con mentiras Cállate, por favor Me estás preguntando A ver, los niños están allá adentro ¿Me puedes ayudar, sí o no? Ya, Vicente Déjate de tonterías Dime, ¿dónde está Carolina de una buena vez? Lula Nicolás, deja eso Déjalo Tiene dos Bueno, tiene dos Pero no toques nada No entiendo cómo puede ser hermana de mi mamá Ya no quiero estar aquí Está todo sucio Yo tampoco Pero tenemos que esperar a ver qué le dice a papá Lo único que me queda claro es que mamá nunca pudo estar aquí ¿A dónde vas? Lola ¡Shh! Lola ¡Nicolás! Nico ¿Este suéter es de mamá? ¿Estás segura? Estoy segura es de mamá ¿Eso quiere decir que ella estuvo aquí? ¿Qué haces? Estoy buscando en los estados de cuenta de Damián ¿Qué tienes? ¿Por qué estás así? Son de una casa que Damián le compró a Carolina en Valle de Bravo ¿Y tú cómo sabes? Porque fui a casa de Santiago Y la cuñada de Carolina Me dijo que tanto Damián como ella Estaban buscando una casa Bueno, ¿y qué estamos haciendo aquí? Vamos allá ¡No, ya Santiago está haciendo eso! Perdóname Perdóname Todos los días encuentro un detalle Que me hació diarmoso Este imbécil Bueno, ¿qué haces? Contéstale ¿Cómo? ¿Tú quieres que yo le conteste a Raquel aquí? ¿Es en serio, Damián? No, bueno, mira Sabes que yo mejor me voy No, es que no puedo creer que le quieras Raquel sabe que tú y yo estamos juntos Sí, pero tu mujer no sabe Lo que tú quieres de mí ¿Y Santiago sí sabe lo que tú quieres de mí? Bueno, ¿eso qué tiene que ver, Damián? De verdad, eso no tiene nada que ver Con lo que está pasando ahorita ¿Qué haces? Estoy hablando a Raquel Estoy preocupado por Mía Reaccionó muy mal No sé qué hacer Es que el problema es que... No, mira Lo que pasa es que se iba a caer Y Nacho intentó agarrarla ¿La tocó? Sí ¿A mí no le gusta que la tocan? Perdón No, no me digas eso No te preocupes Yo hablo con ella Todo va a estar bien ¿Tú tranquila? ¿De verdad? Te lo juro que todo va a estar bien Te lo juro que estoy muy preocupado Además por el trabajo Y los muchachos No vas a perder el trabajo Tranquila Bueno, tranquilízate Entonces, mira Pues, posa Mira, no me vas Hola, Caro Por fin me llamas, ¿eh? Hola, Raquel ¿Cómo estás? Es que... Eh... Vi una llamada perdida Tuya ¿Con quién crees que estoy? ¿Con quién? Con tu marido Hasta parecemos swingers ya, ¿no? Ya no sé Voy a ver unas cosas ahí Oye, Caro Se me está ocurriendo algo ¿Por qué no nos vamos todos El fin de semana a Acapulco? Es que a mí está pasando Por una crisis existencial Adolescente Que creo que le haría muy bien ¿Cómo ves? Necesito que me ayudes ¿En qué te puedo ayudar? Pues eso Irnos a Acapulco ¿En Acapulco? Sí, nosotros tenemos Una casa allá Bueno, a menos de que tengan Algo más divertido que hacer Pues no No, hasta ahorita No, no, no sé Ahí está Entonces sol, arena, playa Además Tenemos que platicar De negocios De nuestro negocio ¿Cómo ves? Pues lo tengo que consultar Con Santiago Te prometo Que lo voy a consultar Con él No, pero tu marido Ya dijo que sí Aquí lo tengo enfrente de mí No, no, no Yo no he dicho nada Sí, sí, sí Mira, ¿qué te parece Si yo convenzo al tuyo Y tú me devuelves al mío? ¿Sí? Bueno Nos ponemos de acuerdo Luego en los detalles Bye ¿Qué traes? ¿Que no te gusta la idea? A ver, ¿cómo le puedes decir Que ya dije que sí? Ni siquiera ella me ha preguntado O sea, Raquel No puedes hacer Este tipo de cosas Pero oye, espérate ¿Por qué no? Si nos estamos poniendo De acuerdo Que no te gusta la idea No te gusta Capul ¿Tienes alergia al sol? No, por lo que veo Ya tomaste la decisión ¿Eres así siempre? Sí, eres así siempre Oye, ¿te puedes tranquilizar? Perdón No lo hice con la simplicación Ni mucho menos Era un plan Para divertirnos Ya te entendí No te pongas así Mira, lo que pasa es que Bueno, no tenemos dinero Para ir a Capul Oye, pero eso no es un problema Le puedo decir a Damián Que te dé dinero efectivo Y no tiene nada que ver Con adelanto Mucho menos es de tu trabajo Y yo pienso que tú te lo mereces Tu mujer se lo merece Nos lo merecemos Voy a hablar con los muchachos Necesitamos conocernos mejor A Capulco O sí No me digas que a Raquel Se le metió la idea De irnos todos a Capulco A mí me parece una buena idea A Capulco No me digas que a Raquel